San Martín, San Martín buena banda, ¡Ele, Ena! ¡Tarío, Ena! ¡Dónde lo he dado, dónde lo he dado! ¡Ele, Ena! Pasa tan solo lojo, ¿qué decida estar poco? Paraależe con tu��� öz dominated la carretera Y Num-Eatria Desabezas tan solo lo wr photonio Ese estún bien, Pablo buscaste ¿cómo le está? Quieres el ㅎㅎ PDGgdgdgdgdgdgdgdgdgdgbgdgdgdgdgd frobed peppdgdgdslondgdgdgdghgdgdgdfgdgdgdg такого tpgdgdggdgdgdgddgdgdgdgdgdgdgdgdgd Cuando ya no agarré esto Esto no pasa tan solo Por querer irte tanto De un día de una vez No te invasores Y ahora me dices tú bien Te buscaste ¡Eh! ¡Reguí con el cumpleo! ¡Suscríbete! 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 Una vez, tú no te vas a ver Y ahora me dices tú bien Y te buscaste ¿Dónde estás? No quieres pedir que me quieras Si me quieres trabajar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si me vas a escuchar Si me vas a escuchar Si me vas a escuchar ¿Dónde estás? Si te vas a escuchar Cuando te hagan la agua Esto me pasa No te vas a escuchar Porque eres de la vida Mamá, me voy a escuchar Una vez, tú no te vas a escuchar ¿Dónde estás? Ya te voy a vivir Si estás tú bien Te voy a escuchar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso se oye bonito Mojamos